¿Cómo leer diagramas eléctricos? Un diagrama eléctrico es la representación visual de elementos y conexiones en un circuito. Cada automóvil tiene sus diagramas eléctricos, pero todos tienen características en común. Las uniones físicas de los cables se representan con puntos. 5 volts, retorno, significa que es una tierra. 5 volts, referencia, significa alimentación. Si están unidos dos o más líneas, es probable que sea una alimentación o tierra común. La ubicación de cada componente se indica a un lado de éste. Para leer un diagrama eléctrico, sigue estos pasos. Identifica la simbología que vas a usar y el código de colores de las líneas que representan los cables. Encuentra en el diagrama los componentes que vas a analizar. Ubica los cables positivos y las tierras, resaltándoles con dos colores diferentes. También identifica, con colores distintos, el cable de señal de cada uno de los sensores, actuadores y relevadores. Localiza en el automóvil los componentes que ubicaste en el diagrama, para hacer las pruebas necesarias. El uso de diagramas es vital para dar soluciones a las fallas. Úsalos como parte del diagnóstico. Puedes conseguirlos en el manual de servicio del automóvil, en internet o en revistas especializadas.